Buenas noches, espero que estén listos para otro relato paranormal. En esta ocasión quiero agradecer a la página Vare de San Miguel León Guanajuato por darme el permiso para contar el siguiente relato. Además en la descripción dejaré el link de la página por si quieren ir a leer más historias como esta y de paso dejar su like. Ahora sí, vamos con el relato de esta noche. Después de estar una semana en la incubadora, pudimos traer a mi hijo a casa. Era nuestro segundo bebé y al ser prematuro los cuidados fueron más extremos que los de mi primer bebé. El cansancio acumulado por estar todos los días en el hospital fue superado por la alegría que sentimos de haberlo recuperado. Esto nos impidió ver y sentir más conscientemente cosas extrañas que pasaban a nuestro alrededor. En ocasiones se apagaban la luz y el televisor. Encontrábamos las llaves del lavabo abiertas, el ventilador del techo se encendía y muchas otras cosas. Primeramente se lo atribuimos a causas de algún fallo eléctrico o descuido de algún integrante de la familia. Un sábado después de que mi hijo había cumplido los tres meses, se quedó recostado en la cama de nuestra habitación y a sus lados, como protección, colocamos almohadas colindando su cabeza con la pared y sus pies apuntaban a la puerta semiabierta. Para escuchar el llanto, en caso de que despertara, estábamos desayunando en el comedor, que estaba a máximo cinco metros de la cámara. Era día de visitas, por lo cual, se encontraba mi hijo mayor, mi sobrina, mis dos hermanos y mi madre. Platicamos y desayunamos unos deliciosos chilaquiles, cuando de pronto, escuché un llanto muy leve, proveniente de la habitación. Todos nos quedamos en silencio para confirmar la señal de que se había despertado. Mi esposa terminó su bocado y se levantó para atenderlo, cuando, aparte del llorico, se escuchó una voz diciendo, —¡Shh! Ya, niño, deja de llorar! Pensamos que se les trataba de mi sobrina, quien tenía seis años y siempre lo quería andar abrazando, por lo que mi hermana gritó, —¡Niña, déjalo en paz! Salte de ahí, parándose para ir por su hija. Las dos, mi esposa y mi hermana, fueron hasta la habitación, y al entrar, no había nadie. Mi sobrina se asomó desde la segunda planta. —¿Qué pasó, mamá? Estaba en el baño —le dijo, y volvió a cerrar su puerta. Todos quedamos pensando, —¿Quién le habló al niño? —Una noche, cumpliendo los cinco meses de haber nacido mi bebé, nos estábamos durmiendo en camas juntas. Mi esposa y mi bebé en la matrimonial, junto a la pared. Mi hijo mayor y yo en una cama individual. Cerca de las tres de la mañana, nos despertó el llanto del bebé. Un miedo nórvido se invadió al descubrir que no estaba en la cama. Mi esposa se alteró y empezó a buscarlo desesperadamente, sin poderlo hallar. El llanto era muy fuerte, señal que estaba sufriendo. Puse mucha atención para saber de dónde venía el ruido, y por fin lo encontramos. En el otro extremo del cuarto, debajo de unas sillas metálicas, y una mesa de centro de la sala, del mismo material metálico. No pude sacarlo, sino hasta quitar, una por una, las sillas, y después de mover la mesa, para no lastimarlo. Y ahora la pregunta fue, ¿quién metió a mi hijo debajo de todo ese material, sin que nos diéramos cuenta? Pasaron cinco años, para ser exactos, y en ese entonces vivimos en una casa, cerca del centro. Era tétrica, por lo antigua. En una ocasión, platicando con mi esposa, me comentó algo que hizo que se me erizaran los cabellos. Me dijo que descubrió un martillo debajo de la almohada de Adrián, el bebé que había sido prematuro. Al cuestionarlo, le comentó que dormía con él, para protegerse del señor que entraba a su cuarto. Mi esposa se sorprendió, y le preguntó, ¿cuál señor? Mi hijo contestó, el que se arrastra por las noches hasta mi cuarto, y me amenaza con que me va a llevar. Dos semanas más tarde, salió un viaje de negocios, y mi esposa se quedó sola con mis hijos. Al regresar, con lágrimas en los ojos, me pidió irnos de esa casa, ya que esa misma noche estaba acostada con los niños. Eran alrededor de las tres de la mañana, cuando de pronto, escuchó como lentamente alguien giraba el picaporte hasta abrir la puerta. Primero pensó que era alguno de los niños que tal vez se había levantado al baño, así que giró la cabeza para buscarlos en la cama y confirmar esta información. Los dos estaban dormidos. Justo después, logré escuchar algo. Arrastrándose por el suelo. Era algo pesado, ya que al hacerlo, lo hacía con dificultad. Lentamente, se iba acercando. Entonces, paró. Pero solo fue para levantarse justo frente a ella, ella invadida por un miedo inimaginable. Lo único que alcanzó a hacer fue taparse con la cobija y empezar a rezar hasta quedarse dormida. No lo dudé más, y ese mismo día me cambié de casa. Pasó mucho tiempo para que volvamos a estar tranquilos en la noche. Con mucha fe y con la ayuda de un sacerdote salimos adelante. Hoy en día, mi hijo tiene 14 años y es muy feliz, aunque no aguanta ver ni un poco alguna película de miedo, relato o plática paranormal. Él vive tranquilo, sin pensar en el pasado. Leyendas en nuestro barrio, el barrio de San Miguel. El barrio de San Miguel. Gracias por ver el video.